Los seres humanos vivimos en grupos, familias, equipos, comunidades y países. Pero es indispensable que cada individuo tenga la convicción de hacer algo a favor de su equipo para que éste pueda funcionar correctamente. Hoy los cascareros se exigen al máximo para poder aportar a su equipo un fútbol alegre y vistoso, pero se preparan para ser unos profesionales de la vida. ¡Vamos! 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 Los cascares no van a ser los mejores a donde vayamos. No vamos a perder con nadie, por eso me molesta que tres contra dos no puedan, me molesta. O sea, necesito que finalmente todos metamos las bolas y que pensemos que somos jugadores de compañerismo. O sea, yo no voy a hacer, si yo meto el gol no voy a hacer porque yo fui el bueno, no es porque él me dio buen pase, porque él defendió bien, eso es lo que tenemos que meter en mente. Come on, come on. Bueno, a mí me gusta mucho el freestyle soccer y me gustaba mucho jugar fútbol, ya que era una de mis pasiones más grandes por las cuales me motivaba y quería salir adelante. Y pues hasta que un día ocurrió una tragedia a la cual me sentí muy mal, me decepcioné, sufrió una lesión en la rodilla, lo cual tuve que estar en silla de ruedas, eran tres meses y yo estaba desesperado, no podía pararme, no podía jugar con la pelota mientras mis amigos se divertían allá afuera. La escenaría automotriz es una carrera que me fascina mucho y pues los coches son una motivación muy grande para mí. También como pude hacerlo en el freestyle, sé que se pueden lograr varias metas, que nada es imposible y que se puede salir adelante en las buenas y en las malas. Bueno, al principio a mí no me gustaba el fútbol, me gustaba más algo así como extremo, ¿no? Empezar a la patineta, pero pues una caída y las rodillas ya no me daban al máximo. Como rehabilitación me dijeron, no, pues agarro un balón, apunta a dominar, aflojar las rodillas, control, elasticidad. Y dije, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Ahora estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Me fascinan las computadoras, pienso que es como un balón, yo las domino, ¿no? Es lo que yo quiero lograr, llevo un buen promedio, le echo ganas a todo. Vamos a seguir adelante, ¿no? Con ganas. Los cascareros buscan la titularidad profesional como ingenieros, licenciados, doctores, músicos, artistas, pero sobre todo como ciudadanos ejemplares. El deporte es un espejo de la vida diaria. Si entrenas diario, con esfuerzo y dedicación podrás hacer un gol. Si estudias, trabajas y respetas a los demás, serás titular en la sociedad. Pues sí, aquí es donde yo estudié. Pasé más de cuatro años de mi vida en esta universidad, en esta facultad, y es la que me ha ayudado a ser lo que ahora soy. Me ha dado amigos, me ha formado en la vida, me ha hecho tener ambiciones. A mí, bueno, soy contador. A mí me gusta mucho lo que hago, me encantan las finanzas, siempre quise ser contador. Pero algo que me apasiona, siempre me ha llamado más la atención, bueno, por sobre todas las cosas, es el fútbol. A lo mejor parezca tonto, pero desde que era chico, el olor del balón, el sentir el pasto, el olor de la tierra, y para eso me motivaba a seguir adelante. Es un joven, como encontramos a todos nuestros adolescentes, inquietos, les gusta el fútbol, les gustan los deportes, les gusta la música, las novias, pero es un estudiante dedicado, cuando se pone a trabajar, en el área de dibujo, que es el cual yo imparto, realmente él trabaja muy bien. Sí, es una persona muy alegre, siempre que está con nosotros, nos transmite su alegría. Siempre, a lo mejor, se porta mal el bonito, pero es muy buen estudiante y muy buen amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a pelear! Puedo decirte que es un muy buen muchacho, es buen estudiante, gracias a Dios, es buen deportista, es buen hermano, es buen hijo, en general es un muchacho del que estoy muy muy orgullosa. Aquí en la UNAM pasé 5 años de los mejores de mi vida, estuve estudiando Administración, soy egresado de la Facultad de Contaduría y Administración. Actualmente realizo un diplomado en Mercadotecnia, en el cual trato de ser siempre el mejor, llevo las mejores calificaciones, puro 10. La verdad me apasionan los carros, desde chico estoy aquí con mis hermanos, mi papá, siempre arreglamos Mustang, Maverick, puro coche de 8 cilindros. Aquí estamos, me apasiona y ya sé un poco de práctica y ahora quisiera saber teoría, es el por qué quiero estar en esa carrera. Amo el freestyle, es mi pasión, voy a empezar a estudiar la carrera de Mercadotecnia y echarle muchas ganas para salir adelante, tanto en el freestyle como en mi carrera profesional. Hola, estudio en la prepa 5 y pues me gusta muchísimo el freestyle, la verdad este año no salí muy bien en las calificaciones, pero le voy a echar las mismas ganas a la escuela que le he hecho al freestyle para salir adelante. Somos más los que jugamos bonito en la vida diaria, los que trabajamos y estudiamos para mejorar esta sociedad. Los cascareros con gambetas, dribles y fantasías con el balón, no manchamos a la sociedad. Los cascareros ya están entrenando, jugando, trabajando y estudiando. Queremos que seas parte de Cascarita. Dinos dónde juegas fútbol, dónde estudias, dónde trabajas, porque con todos tus amigos queremos cascarear y llevar alegría a todos los que amamos al balón. Cascarita va a empezar, Cascarita va a estallar. Cascarita va a estar, 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 Cascarita va